Tequila y los mariachis, Guadalajara, Jalisco, México, el orgullo del pueblo americano, Saúl Candelo Álvarez. ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tremenda pelea de box tendremos, y es que el mexicano El Canelo Álvarez se enfrenta a John Ryder en la pelea estelar de esta noche. Señores, antes de comenzar con este video, vayan comentando aquí abajo en la caja de los comentarios, desde que ciudad o desde que país es que ustedes apoyan al Canelo. Si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Señores, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían, vencerá y además noqueará fácilmente a John Ryder. Vayan dejando su like si ustedes creen que eso pasará. Señores, si ustedes quieren ver esta pelea en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades, esta pelea de box no será transmitida. Y así que amigos, ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno cracks, tremenda pelea de box tendremos, y es que amigos, Saúl El Canelo Álvarez regresa a Guadalajara, Jalisco, para enfrentarse al inglés, a John Ryder, en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, esta pelea de box se llevará a cabo desde la cancha del estadio Akron, desde la casa de las chivas, y bueno. Les contaré que esta pelea está agotada desde los primeros minutos en que los boletos salieron a la venta, por lo que sin duda amigos, nos espera una buena función, una buena pelea de box, y bueno. Esta pelea se va a llevar a cabo amigos, este sabadito, este sábado 6 de abril, y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México, en bastante buen horario. Mientras que en Estados Unidos va a dar inicio un poco más temprano, dará inicio por ahí de las 7 de la noche, hora de California, en un horario bastante familiar, para que ustedes cracks no se la pierdan. Amigos, por un lado tenemos al mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, el jalisciense, como recordaremos, viene de enfrentarse a Jerbonta Davis, en septiembre del año pasado. En esa ocasión amigos, como recordaremos, después de 12 rounds de mucha intensidad, por decisión de los jueces, el Canelo, terminó por llevarse la victoria esa noche. Canelo no llega tan tranquilo a esta pelea, y es que como recordaremos, hace apenas 11 meses, viene de enfrentarse a B-Ball, donde al final, por decisión de los jueces, terminó por perder esa pelea. Por otra parte cracks, tenemos al inglés, a John Ryder, este boxeador amigos, es de Inglaterra, y tiene un récord de 32 peleas, 26 de ellas por decisión unánime, y las demás son por la vía del knockout. Por lo que amigos, el Canelo no la tendrá nada fácil, personalmente pienso que el Canelo, vencerá fácilmente a John Ryder, pero amigos, eso ya lo veremos más adelante. Señores, la pelea estelar de esta noche, entre el Canelo Álvarez y Ryder, la podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, esta pelea la podrán disfrutar, por la señal del canal 5 de Televisa, por Sábados del Boxeo, también, pueden verla por el canal de Azteca 13, por la función de Box Azteca, Sábados de Box... Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, en un horario 100% familiar, para que por nada del mundo se la pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y confían en que el Canelo Álvarez saldrá victorioso, y sin más, por el momento, nos vemos por un próximo video. ¿Qué onda cracks, cómo están? ¿Qué onda? Tremenda pelea de Box tendremos, y es que amigos, el Canelo Álvarez se enfrenta a John Ryder en la pelea estelar de esta noche. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a John Ryder. También, comenten aquí abajo, en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan a Saúl. Si comentan, les estaré dejando un like en su comentario. Cracks, si ustedes quieren ver esta pelea, vayan suscribiendo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, esta pelea de Box no será transmitida. Y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, vaya pelea de Box tendremos, desde Guadalajara, Jalisco, y es que después de más de 10 años, el Canelo Álvarez regresa a Tierras Tapatías para enfrentarse a John Ryder. Así es cracks, tremenda pelea de Box tendremos, pelea, que será la pelea estelar de esta noche, y bueno, el Canelo se enfrenta a John Ryder desde la cancha del Estadio Akron, desde Guadalajara, Jalisco. Este combate amigos, dará inicio a las 8 de la noche, hora de México, en bastante buen horario, para que por nada del mundo ustedes se pierdan esta pelea. Cracks, por un lado tenemos al mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, como recordaremos, el Canelo, viene de enfrentarse en septiembre del año pasado, a Golovky, en la última pelea de esta trilogía. Como recordaremos, fue una pelea bastante cerrada, donde ambos boxeadores dieron lo mejor de sí, y después de 12 rounds, por decisión unánime, el Canelo Álvarez se llevó la victoria, y bueno, el día de hoy regresa a Tierras Tapatías, y buscará sacar la victoria ante John Ryder. Por otra parte amigos, tenemos al inglés, Ryder, el Gorila, así le apodan, tiene 34 años, es originario de Londres, cuenta con una marca de 32 triunfos, buscará sorprender a todos, y además buscará sacar el triunfo, y además buscará sacar el triunfo ante el Canelo. Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche, entre Saúl El Canelo Álvarez, y John Ryder, la podrá seguir por la señal en vivo de. Amigos, esta pelea de box la podrán ver, por la señal de Azteca Deportes, por la función de sábados de boxeo, por el canal de TV Azteca, también pueden buscarla por el canal 5 de Televisa. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada del mundo se la pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like, en forma de amor, si ustedes apoyan al Canelo Álvarez, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. Así es cracks, y es que después de más de 10 años, Saúl regresa a tierras mexicanas, y bueno, enfrentará a Ryder, en Guadalajara, Jalisco, en cancha del Estadio Akron, Casa de las Chivas. Cracks, esta pelea de box se llevará a cabo este sabadito, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes amigos, no se la pierdan. Cracks, por un lado tenemos al mexicano, al Canelo Álvarez. Saúl, como recordaremos, viene de enfrentarse a Golovki, en septiembre del año pasado. En esa ocasión amigos, después de 12 rounds de mucho boxeo, al final el Canelo terminó victorioso, por decisión de los jueces, por decisión unánime. Ryder, por su parte, es un boxeador inglés de 34 años, lo apodan el Gorila, y su récord es de 32 peleas por vía del knockout, 5 por decisión unánime, y jamás ha perdido. Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche, entre Saúl, el Canelo Álvarez, y John Ryder, la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, esta pelea de box la podrán ver, por la señal de Azteca Deportes, por la función de sábados de boxeo, por el canal de TV Azteca, también pueden buscarla por el canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, hora de México, en bastante buen horario para que ustedes no se la pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, si ustedes creen que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará a John Ryder, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.